¿Nos hablan con los mamás? Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Nosotros, como parte de NASA Puerto Rico Space Bank, Departamento de Física y el Círculo Astronómico de Puerto Rico, pues tenemos el gusto de tener un invitado bien especial. Y para presentarles este invitado bien especial, pues, Dr. G tiene un saludo para ustedes y luego, pues, tenemos a él. Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes me han visto por aquí siempre, porque es casi imposible estar viendo a un anciano caminando aquí todavía trabajando en el colegio por 73 años. Así que lo hago con amor y el alma aquí, ayudando a estudiantes, compartiendo con los colegas y con los nuevos colegas que llegan. Y eso, pues, me fascina. Pero una de las cosas que me ha fascinado sobremanera es el hecho de que uno de los muchachitos que venía a mi oficina a pedirme chavos para ir a una convención y todo, y todas esas cosas, es el estadio. Y el estadio venía a mi oficina y decía, por qué, yo quiero hacer un viaje para hoy. Y yo decía, pero, ¿qué es lo que tú quieras hacer allá? Cuando me iba a describir, poco a poco describí que era un genio lo que yo tenía aquí entre manos. Y poco tiempo después, yo tuve que ir a este, yo tenía que ir todos los meses a Washington. Y entonces, el director de un programa de Marte, ahí está de nombre, Gerald Zopper, Gerald Zopper me preguntó un día, oye, yo tengo una academia en Washington, que solamente yo tengo a los 20 mejores estudiantes de la nación. Y a mí me gustaría probar con un puertorriqueño. ¿Tú podrías recomendarme a alguien? Sí, ya lo tengo. ¿Cuánto quieres que lo tenga en hoja? Tan pronto que tú puedas, consígelo. Recomender a el estadio, oye, tú quieres irte a Washington por 10 semanas, 10 o 20 semanas, algo así, para trabajar con el director del programa de Marte, el que puso las primeras naves en Marte, los vikingos. Y entonces, este, él estuvo, se fue allá. Dos semanas más tarde, me llamó la secretaria y me dice, hay una llamada ahí urgente de un tal Gerald Zopper. Cuando el Gerald Zopper viene hasta dos meses, díame, González, I just want to tell you something. That guy that you sent from Puerto Rico is the best of the 20 national students we have in the academy. We got to do something about that. Así que, tienes que ayudarme a tener a este muchacho que llegue más adelante. Quiero decir, entonces, que para mí ha sido un orgullo. También, para mí, es una gran satisfacción. Yo puedo decir, tenemos a Lektalí Figueroa, al doctor Lektalí Figueroa, que ha estado con una trayectoria científica y académica en Estados Unidos que ha trascendido mucho. Así que, yo quiero también dejar aquí a un compañero que hable sobre esto. Así que, ven por aquí. Así que, ustedes tienen una de las grandes trayectorias. Y quiero decir que yo sigo trabajando en eso hasta que me manden a buscarle algún sitio. No sé de dónde, pero estaré trabajando en eso. No sé de dónde, pero estaré trabajando en eso. Este, nada, quiero dar unos minutitos puertitos simplemente para presentarles a nuestro conferenciante de hoy. Lektalí Figueroa es natural de Fajardo. Estudió en CROEM, con mucho orgullo. Y después vino aquí al colegio a estudiar. Se equivocó y estudió en Ingeniería Mecánica. Él, siendo físico de corazón y miembro destacado de la Sociedad de Estudiantes de Física, terminó su grado en Ingeniería Mecánica y se fue a hacer el doctorado en Física en Stanford. Terminó ese grado en Stanford, trabajó en NASA, después fue profesor en MIT por un número de años y ahora es profesor en la Universidad de Northwestern. Él nos va a hablar de su trabajo y de su investigación, así que les dejo con ustedes en el Califico de la Valle. Muchas gracias, muchas gracias al doctor González. Y le quiero decir que esta gente que está aquí ha sido parte de mi trayectoria. Yo no estaría aquí si no fuera por el doctor Gé y tampoco por José Roberto López, que me dio Física 1 en el verano y fue la persona que me dio las ganas de ser físico cuando después fui Física 1 con José Roberto en ese verano. Fue la primera semilla de que me dijo mira, esto es lo que deberías de hacer. Bueno, vamos a empezar. Le voy a hablar de un cohete que yo soy el investigador principal, el PI en, como se dice, en NASA. Y hemos estado trabajando en este cohete como 10 años, lo hemos lanzado dos veces al espacio. Y el último lanzamiento fue en el 2022. Les voy a enseñar un poco, hablar un poco de lo que estamos haciendo con el cohete y del análisis de data que estamos haciendo. Esto es un esfuerzo de mucha gente, muchas diferentes universidades. Tenemos aquí el grupo de trabajo. Somos como de 30 a 40 personas, con estudiantes y científicos en diferentes universidades que trabajan conmigo en este proyecto. Voy a hablar de la ciencia que estamos haciendo, porque es que estamos haciendo este cohete. Después voy a hablar de la tecnología que nosotros desarrollamos para poder tomar la data de este cohete. Y después te voy a hablar un poquito de las cosas que no nos salieron bien. Porque siempre que uno ve una conferencia de estas, de resultados de científicos, todo siempre es perfecto. Te enseñan la data y toda la data es bien chévere y todo salió bien. Y creo que voy a enseñar un poquito de lo que no salió bien. Porque estos proyectos cogen mucho trabajo y uno tiene que iterar y aprender y mejorar para llegar al final. Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de una de las preguntas que son más antiguas de las preguntas científicas y es ¿de qué está hecho el universo? Y ya en tiempos, los primeros científicos, las primeras civilizaciones estaban tratando de pensar bueno, ¿de qué está hecho el universo? ¿Son de fuego y de aire y de tierra y de agua? Y están haciendo unas teorías de cómo se forma lo que vemos alrededor de nosotros. Y estas ideas siguen hasta hoy día en la ciencia popular, todavía estas ideas de diferentes elementos formando una unión de aire. Bueno, nosotros realmente sabemos que lo que nosotros vemos alrededor de nosotros está hecho de los elementos que siguen la tabla periódica. Pero una pregunta... Bueno, esa es la pregunta que nosotros le estamos haciendo y estamos tratando de entender. Cuando miramos los orígenes de los elementos, los elementos vienen de diferentes áreas. Hay algunos que se forman en el principio del universo y son productos del Big Bang, de las primeras interacciones de partículas en el universo. Pero hay muchos, la mayoría que se forman cuando las estrellas mueren, en las muertes de las estrellas. Aquí tenemos una tabla periódica, pero los colores te dicen dónde se formaron los diferentes elementos. Y si nosotros miramos a la Tierra y al sistema solar, aquí hay una tabla donde en el eje horizontal son los diferentes elementos y el eje vertical es un eje logarítmico. O sea, que cada rayita es diez veces más que la rayita anterior. Y lo que vemos es que la mayor parte de los elementos que están aquí arriba son los que están formando el sistema solar. Y estos elementos todos están dentro de esta cajita que yo delineé aquí, donde mayormente se forman en las explosiones de las estrellas. O sea, que toda la mayor parte de los elementos que forman la Tierra, nosotros, el sistema solar, se forman en las explosiones de estas estrellas. Así que entendiendo estas estrellas, la materia que nos forman. Bueno, la supernova es el nombre que le damos a esta explosión de estrellas. Hay dos tipos de supernova. La supernova tipo 1 y supernova tipo 2. Y todos los elementos que forman están producidos en estas explosiones. Pero estas explosiones ocurren en algunos sitios en el universo y los productos se expanden y se distribuyen por la galaxia. Y esa evolución de esos elementos como es que llegan a otras estrellas para formar nuevos planetas, eso todavía no se entiende muy bien. Y estamos estudiando esa distribución y también cómo es que explotan las supernovas. Específicamente el tipo 2 de supernova que son estrellas grandes que se les acaba el combustible entonces se comprimen y explotan en una explosión bien grande. Y ahí es que se forman muchos de estos elementos. Explosión significa temperatura. Pues cuando estas estrellas explotan la materia se ioniza y se forma un plasma. Un plasma es un estado de la materia donde los electrones no están conectados a los protones y hay un montón de energía. Este plasma emite luz y ustedes saben si uno prende el estufo de la casa la llama se ve roja pero si uno ve por ejemplo alguien que está soldando con acetileno la llama se puede ver azul y mientras más caliente es más cambia el color. Va de rojo azul, azul, violeta si está más caliente todavía se pone ultravioleta que es una luz que nosotros no podemos ver por los ojos. Esto está a millones de grados y la luz que emite es en rayos X que es una luz que nosotros podemos ver por los ojos pero con detectores de rayos X lo podemos ver. Y estas fotos son fotos tomadas con un detector de rayos X a bordo de una visión llamada Chandra que es una los colores son un color falso nosotros tomamos las energías de rayos X y les damos un color para formar estas imágenes. Para que tengan una idea nosotros vamos a estudiar estamos estudiando este objeto que se llama Cassiopeia A estas son diferentes supernovas y ven que son objetos bien hermosos con una complejidad para la explosión donde estos gases son turbulentos y se están moviendo de forma bien interesantes. Hay mucha información que está dentro de esta distribución de cómo explotó en qué dirección cuán homogénea es la explosión todo eso está se puede determinar viniendo estas imágenes. Para que tengan una idea este objeto es bastante grande tan grande que si yo cojo un píxel uno de los puntitos que forma esa imagen yo podría meter al sistema solar de nosotros completo dentro de un píxel Pluto Nocturno Urano todo el sistema solar cabe dentro de uno de esos píxeles para que tengan una idea del tamaño de ese objeto. No tan solo este objeto es grande pero es una explosión así que se está moviendo y a medida de los años nosotros hemos podido ver cómo se expande si miran aquí la fecha ven que unas observaciones a través de más de 10 años y si miran bien pueden ver que el objeto está se está moviendo ahí lo pueden ver está moviéndose y creciendo nosotros podemos mirar esas observaciones y medir cuán rápido se está moviendo el gas pero también están todos estos colores estos colores salen de la energía de los rayos X aquí estamos mirando un espectro de este de Casio PAA en el eje horizontal tenemos la energía de los fotones que llegan que se ven con la cámara y en el eje vertical la cantidad de rayos X que hemos detectado y uno puede hacer una banda donde están estos picos y esas bandas corresponden a elementos individuales que están emitiendo rayos X cada elemento emite rayos X en diferentes energías entonces podemos hacer una imagen de solamente el silicón los átomos de silicón que emiten luz y hacer un mapa del silicón que en estos dedos o por ejemplo el hierro y pueden ver que el hierro es diferente que el silicón con eso podemos estudiar la distribución de elementos en este objeto pero este espectro no tiene mucha no puede separar las energías también como realmente no tiene toda la información hay mucha más información dentro de este espectro si pudiéramos mejorar la resolución energética de los espectros aquí hay un modelo esta línea negra es la línea que estábamos viendo antes pero la línea roja es el modelo que podemos ver con el detector que lanzamos en el puesto y ese detector tiene mucha más resolución y pueden ver que no se ven en esta línea negra porque el detector no las puede resolver y con esas líneas podemos obtener mucho más información una de las cosas que podemos hacer es mirar el efecto Doppler ustedes saben el efecto Doppler cuando viene una ambulancia y pasa y se oye cuando la ambulancia viene hacia nosotros la frecuencia se oye más alta cuando vas alejándose de nosotros se oye más baja si yo sé la frecuencia de la ambulancia yo puedo determinar cuán rápido se está moviendo la ambulancia midiendo la frecuencia que oigo o sea que no tengo que tocar la ambulancia no tengo que medir la ambulancia solamente con la parte auditiva yo puedo decir de cuán rápido va esa ambulancia pero de la misma forma aunque nosotros no podemos ir a donde están estas explosiones mirando la energía de los fotones si el material se va a estar moviéndose a nosotros la energía de los rayos va a ser un poco más alta si el material se está alejando de nosotros la energía va a ser un poco más baja exactamente igual que el sonido de la ambulancia así que podemos determinar la velocidad con las diferentes energías podemos ver la temperatura podemos aprender de la turbulencia de movimiento qué tipo de elementos hay hay mucha información que vamos a poder aprender y por eso es que estamos haciendo este cuento muy bien ¿cómo vamos a detectar esta energía? nosotros yo soy un experto en este tipo de detector que se llama un microcalorímetro les voy a explicar más o menos cómo funciona la idea es que yo tengo un detector que es este cuadrito de aquí y yo lo conecto a un refrigerador el refrigerador está bien frío a menos 459 grados eso es casi cero absoluto punto cero cuatro Kelvin yo conecto mi detector a este refrigerador y se enfría a esa temperatura pero la conexión no es una conexión súper fuerte imagínense es el mango de un sartén yo estoy cocinando el sartén está caliente y el mango no está tan caliente yo lo puedo coger pero si dejo el mango en mucho tiempo el mango se va a calentar el mango el calor se mueve a través del mango lentamente algo similar yo hago con este detector yo lo conecto al refrigerador pero él se puede calentar con respecto al refrigerador y lo puede ser frío si se absorbe la energía de esa partícula si tiene energía cinética o es un botón esa energía se va a depositar en el detector y el detector se va a calentar pero como está conectado al refrigerador después se vuelve y se encuentra yo hago una gráfica de la temperatura de mi detector a través del tiempo cuando viene la partícula voy a obtener una gráfica que se va a ver más o menos como esa la temperatura con caliente se pone me dice cuánta energía se depositó o sea que yo puedo ahora hacer un mapa entre la temperatura y la energía que fue depositada en el detector pero necesito determinar la temperatura es que necesito un termómetro ¿qué termómetro nosotros vamos a utilizar? nosotros utilizamos un termómetro que se llama un transition sensor un detector de superconductivo en la transición ¿qué es un superconductor? un superconductor es un material que no tiene resistencia no puede pasarle corriente sin ninguna resistencia pero para un material ser superconductivo tiene que estar frío a alguna temperatura debajo de una temperatura crítica que es donde se convierte en superconductor en esta gráfica en este lado de la gráfica la resistencia es cero eso quiere decir que el material es superconductivo en este lado de la gráfica a temperaturas más altas el material tiene una resistencia finita un número que sea no importa mucho para esta discusión así que no es superconductivo nosotros operamos el detector en esa transición entre superconductivo y no superconductivo si el detector está aquí y viene una partícula el detector se calienta y al calentar se cambia su resistencia así que midiendo la resistencia yo puedo saber cuál es la temperatura del detector así que ahora yo puedo hacer un mapa entre la resistencia que yo mido y la temperatura del detector y con la temperatura del detector sé cuánta energía se depositó en el detector estos detectores se usan en muchos experimentos diferentes aquí hay una cámara de rayos X una cámara de rayos gamma esto es un detector para el CMB el Cosmic Microwave Background de microondas cósmicas esto es un detector de materia oscura que nosotros hemos desarrollado con la misma tecnología también se utiliza para estudiar neutrinos para análisis de materia y muchos otros nosotros podemos hacer cámaras con estos detectores haciendo que cada píxel de la cámara sea uno de estos detectores que puede determinar la energía de las partículas que se atorben y eso nosotros hacemos construimos estos detectores con la misma tecnología que se construyen las computadoras con silicón y litografía esos mismos procesos que se usan para hacer los chips de computadora nosotros los usamos para hacer entre los detectores y estos detectores los vamos a poner en un cohete bueno estos cohetes no van a ir al espacio y van a orbitar este proyecto es un proyecto que utiliza un cohete que se llama un cohete suborbital que sube está en el espacio toma data y después baja otra vez en un paracaídas y nosotros los recolectamos podemos coger el instrumento a mandar otra vez al espacio y esta es una foto de nuestro cohete se llama Mike Grant bueno vamos a ahora enseñar unas partes del cohete obviamente la primera parte es el motor es un motor de dos etapas la primera etapa y la segunda etapa se llama un Black Grant 9 y al cohete a los motores le conectamos todo el resto del cohete al principio en la parte del frente está donde está el paracaídas que es bien importante porque queremos recuperar nuestro cohete después está el que es el sistema de computadoras que hace que el cohete apunte a la cosa que estamos mirando nosotros vamos a mirar una supernova que atropea a este año de espacio en una posición en el cielo así que tenemos que apuntar a nuestro objetivo y esta es la parte del cohete que tiene unos jets que mueven el cohete para que apunte donde tiene que apuntar después está esta parte que se llama el S-19 que tiene unas aletas que se pueden mover y cuando el cohete está subiendo por la atmósfera esas aletas se mueven para mantener el cohete en la dirección correcta si hay viento cambia la dirección pues él puede corregir para que el cohete siga en la dirección que necesita después tenemos las antenas que mandan la información a la tierra y nosotros necesitamos grabar toda esa información mientras la estamos tomando y después está nuestro telescopio que es lo que les voy a hablar más ahora pues esta es la parte que nosotros hacemos como parte de nuestra colaboración este es el instrumento científico y es básicamente un telescopio de rayos X en un cohete vamos a empezar hablando del espejo bueno ustedes saben que un telescopio usa un telescopio normal de onda el visible usa un espejo y los botones vienen y rebotan en el espejo y entonces llegan a una cámara pero los rayos X no rebotan si uno tira un rayo X a un espejo el rayo X se entiende en el espejo y no rebota pero vamos a decir que ustedes tienen una piedra y están en el lago y quieren que la piedra brinque en el agua ¿qué pasa si yo cojo la piedra y la tiro así? perdón para que la piedra rebote yo la tengo que girar a un ángulo bien bajito para que la piedra pueda rebotar de la misma forma para que un rayo X rebote en vez de el rayo X ir directamente hacia la superficie del espejo hay que ponerlo en un ángulo para que el rayo X le dé a un ángulo bien pequeño casi paralelo y de la misma forma que una piedra rebota del agua el rayo X rebota de la superficie entonces nosotros hacemos estos espejos de rayo X con conos y le ponemos oro dentro del cono y hacemos muchos conos uno dentro del otro para formar esta este objeto donde los rayos X vienen rebotan de estas piezas y entonces son enfocados a el detector así es que funciona un telescopio de rayos X esto es una foto de nuestro telescopio que tiene 68 de estas de estos fotos tenemos una parte electrónica esto es todo diseñado específicamente para nuestro detector tiene una computadora tiene la parte que coge los detectores que obtiene la información que mira las otras partes del telescopio y mueve diferentes motores la parte que controla el refrigerador todas esas piezas están conectadas en nuestra parte electrónica y entonces está la cámara como hablamos estos detectores funcionan a una temperatura bien bajita casi cero absoluto pues nosotros necesitamos enfriar nuestros detectores a esta temperatura bien bajita y mantenerlo frío mientras estaran siendo lanzados un cohete con esta vibración del cohete que tiene que poder aguantar y mantenerse frío que hacemos eso es como un diseño donde tenemos un montón de piezas que van uno dentro de las otras como las como las muñecas rusas donde tiene una muñeca dentro de otra muñeca dentro de otra muñeca pues de esa misma forma nosotros podemos estas piezas una dentro de la otra para hacer un para hacer un camino bien largo para llegar de la parte de afuera a la parte de adentro y que el calor tenga que pasar por todas esas piezas antes de llegar a nuestros detectores encima de eso ponemos estas piezas que son como un shock absorber igual que en los carros que mantienen la diferencia entre la vibración del cohete que está aquí afuera y nuestro refrigerador básicamente es una suspensión para que el refrigerador no sienta tanta vibración las vibraciones del cohete y encima de eso la parte del refrigerador donde están los detectores la suspendemos del resto con unos hilos de Kevlar pues tenemos unos hilos de Kevlar Kevlar es el mismo material que se usa para los chalecos antibalas y es bien fuerte pues uno puede usar unos hilos de Kevlar también el Kevlar no conduce calor y entonces esto nos ayuda a aislar nuestro detector de el resto del cohete la otra parte es que para enfriar los refrigeradores necesitamos un campo magnético un campo magnético bien alto de cuatro teslas cuatro teslas es un montón de campo magnético y nuestros detectores son superconductores y el campo magnético daña a nuestros detectores entonces para poder hacer esas dos cosas nosotros diseñamos un escudo superconductivo que va a hacer un área dentro de nuestro cohete que tenga un campo magnético bien bajito cosa de que cuando el cuando el imán esté prendido y tenga el campo magnético bien alto el área donde están nuestros detectores se mantenga a un campo magnético bien bajo y eso fue un diseño que tuvimos que hacer para poder hacer que esto todo funcionara la última parte que les voy a decir es que los rayos X entran y le dan al cohete a los detectores pero también si hay luz visible esa luz podría entrar y darle a nuestros detectores y como hablamos nuestros detectores están detectando energía y si no hay mucha luz podrían calentar los detectores sino entonces servirían lo que hacemos es que ponemos unos filtros que son estos filtros bien bien finitos y delicados los ponemos como cinco de esos filtros para que la luz visible no pueda entrar un filtro que tiene una lámina de aluminio o sea que es como si fuera un espejo pero es bien finita para que los botones de luz visible no puedan que boten no puedan entrar pero las rayos X pasen a través de esos filtros y lleguen a nuestros detectores bueno finalmente aquí está el detector nuestra cámara con la parte la parte que lee los detectores que se llaman SWIX todas estas piezas aquí todo esto está hecho litográficamente en esta en esta caja que aguanta los detectores para que tengan una idea del tamaño este es el detector esta es la cámara cada uno de estos es uno de los píxeles de la cámara y este es el tamaño de la cámara uno siempre ve a todas estas fotos y se ven bien de cerca y se ven bien grandes pero realmente son bien pequeños nosotros estamos pasando 10 años de trabajo y este cohete que mide 6 pisos de alto para lanzar este cantito de silicón al espacio voy a hablar de las cosas que no salieron bien a veces como les dije les enseñan estas presentaciones y todo parece bien fácil pero la verdad es que pasamos mucho trabajo para llegar a hacer que esto funcione así que les voy a dar uno de los ejemplos de las muchas cosas que tuvimos que iterar vamos a enfocarnos en la vibración porque es bastante fácil de entender nosotros tenemos algo frío no queremos que se caliente imagínense alguien parado al frente del experimento en el laboratorio con un marrón dándole marronazos a la parte de afuera de nuestro experimento más o menos eso es lo que pasa en un lanzamiento y queremos que nuestros detectores no vean eso absoluto que no sientan ninguna de esas vibraciones pues como ya les dije nosotros diseñamos este sistema que tiene esta suspensión de cables que van en la parte de afuera de la cámara tenemos todas estas piezas que van uno dentro de las otras nosotros hicimos todo este diseño empezamos en el 2007 estuvimos del 2007 al 2012 diseñando esto aquí se ven las líneas de Kevlar que están aguantando la parte donde van los detectores aquí se ven fotos ensamblando la parte que hace la refrigeración y otras fotos de nosotros ensamblando toda esta cámara y haciendo pruebas de la parte superconductiva y todo eso bueno en el 2000 2012 fuimos a probar esto a NASA a ver si funcionaba la forma que uno prueba es que se lo pone en una mesa de vibración que es básicamente un speaker gigante y uno pone tu pieza tu cohete en esa tabla y ella amatea el cohete con la misma fuerza que va a sentir durante un lanzamiento y cuando hicimos eso rápidamente nuestros detectores se calentaron hasta 4 cables 4 cables no suena mucho es la temperatura de helio pero para nuestros detectores es fatal nuestros detectores en 4 cables no funcionan por eso fue en el 2002 ahí ven la cara de Sara que no estaba muy contenta cuando vio a Sara esos 4 cables bueno entonces fuimos para el laboratorio otra vez estuvimos un año y cambiamos el diseño de este al diseño número 2 para tratar de agregar un par de cosas que vimos fuimos otra vez hicimos otra otra medida en NASA y los detectores se calentaron hasta 300 milipermins en vez de 4 cables esto es .3 o sea que mejoramos pero no tanto como necesitamos una pregunta exacto es mucha vibración estamos poniendo de calor porque la vibración está llegando hasta los detectores bueno mejoramos la cosa pero no suficientemente bien así que tuvimos que ir otra vez dos años más tarde empezamos en el 2007 dos años más tarde volvimos otra vez añadimos otra pieza de suspensión adentro del refrigerador hicimos otros cambios y finalmente funcionó finalmente vibramos el detector y los detectores se quedaron felices y ahí por fin arreglamos ese problema bueno eso fue en el 2015 y ahí empezamos a ensamblar el cohete completo nos cogió 3 años poder poner todas las otras piezas del cohete para que todo funcionara ahora ven que la parte que estamos vibrando es mucho más grande ahora aquí está el cohete completamente ensamblado y lo estamos poniendo en la misma mesa otra vez para vibrar pues hacemos el experimento vibramos y los detectores no se calentan tremendo pero uno de los filtros que estaba hecho para que no pasara la luz se esparató se rompió por las vibraciones y nos dimos cuenta que una de las piezas donde estaba contando el que era muy tirita y empezó a vibrar con un tambor y esa vibración rompió el filtro bueno fuimos ahí mismo en NASA rediseñamos la pieza se la dimos al mecánico y luego hicimos una pieza nueva la montamos y volvimos a probar el sistema y todo funcionó no se rompieron los filtros eso fue en el 2018 y finalmente pudimos ir al lanzamiento esto es una prueba de balance buscando el centro de masa del coelho en julio del 2018 fuimos a White Sands que es Nuevo México y tenemos el coelho de ahora para el lanzamiento y vamos a lanzar el coelho para el lanzamiento del lanzamiento de la llave y vamos a lanzar el lanzamiento de la llave bueno, lanzamos el cohete con tuvimos data, tremendo aquí, en esta gráfica vamos a mirar esta de aquí lo que estamos enseñando aquí es la temperatura del detector y esta parte verde es la parte donde se está tomando la ciencia esta es la parte donde estamos mirando y queremos ver los botones de nuestro de Casio PIA y vemos que los detectores están a 74 mK en toda esa área o sea que nuestros detectores finalmente funcionaron los llevamos al espacio y estaban en el espacio tomando data eso fue lo uno es la primera vez que se vuela este tipo de detector en el espacio y estaban funcionando lamentablemente había otra parte que es la parte donde tenía que hacer que el cohete apuntara al objeto que queríamos ver y esa es una parte que nos da NASA ese es el ACS el Attitude Control System y ese lo que están viendo esto es la cámara de un visible que está mirando para donde el telescopio está mirando y se supone que lo que veamos aquí sean unas estrellas y lo que están viendo es estrellas pasando porque el telescopio está dando vuelta y no está apuntando donde tiene que apuntar así que nuestro detector estaba funcionando pero el telescopio estaba simplemente flotando en el espacio flotamos por ahí un rato en un ratito aquí van a ver que obtuvimos una muy buena imagen del paso con la cámara van a ver la la esquina donde está se ve la atmósfera de la piedra y pasa y después aquí está la atmósfera de la piedra y aquí se ven las luces del paso así que lamentablemente no tuvimos ninguna data científica bueno pues volvimos otra vez para el laboratorio después pasó COVID varios años más tarde en el verano del 2022 volvimos a intentarlo y volvimos otra vez para NASA hicimos unos algunos arreglos que vimos que podíamos hacer basado en la data que obtuvimos y fuimos otra vez y volvimos a a montar todo el cohete pues hicimos la vibración todo salió muy bien lo pusimos otra vez en en el lanzamiento aquí estamos 10 minutos antes del lanzamiento en la torre de control en el point where de control mirando toda la data con un equipo como de 15 personas de nuestro equipo más toda la otra gente de NASA que están ahí para este lanzamiento aquí están mis estudiantes mirando la data 5 minutos del lanzamiento 60 minutos 60 segundos antes del lanzamiento a mí me preguntan si vamos a lanzar o no yo como el investigador principal tengo la decisión final si vamos a lanzar o no aquí estoy yo mirando la data mis estudiantes me están enseñando cada uno tiene una computadora miran cosas diferentes todos ellos me dicen si, no, si, no todos me dijeron que si yo dije ok vamos lanzamos el cohete lo tuvimos a dar al otro día fuimos a buscar el cohete no se asusten no se asusten esta es la segunda etapa del cohete que no tiene no tenía no tenía paracaídas eso es lo que pasa cuando uno no tiene paracaídas este es la este es el el cohete de verdad no el motor el telescopio estaba acá con el paracaídas fuimos en un helicóptero al otro día por la mañana a buscar a buscarlo con un con la gente de esto es una base militar nos llevan en un helicóptero militar y encontramos el cohete en excelentes condiciones lo chequeamos para asegurar que todo estaba bien lo volvimos a montar en el en el helicóptero y lo trajimos otra vez para el laboratorio bueno esta es la data que obtuvimos esta es la parte de el lanzamiento esta gráfica demuestra la aceleración en g en la aceleración que tenemos en la tierra y esto está a 10 a 12 g y una un piloto se desmaya como en 9 g más o menos así que esto es más de lo que una persona un humano podría aguantar y no desmayarse y obtenemos un área de 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 12 o 13 g aquí y otra más de 10 g acá y nuestros detectores que los lanzamos a 200 y pico de milikelvin punto 2000 punto 2000 se quedaron como si nada no se movieron apreciablemente en toda esa área de esa parte del lanzamiento en la parte donde estábamos tomando data en el espacio esta es la parte donde estamos tomando data del espacio los detectores estaban todos en la temperatura que debía de estar todo funcionó muy muy bien bueno este es el objeto que estamos mirando casi operando esta imagen se hizo con el chandra con el observatorio chandra y el observatorio chandra es muy bueno en obtener imágenes nuestro cohete está hecho para tener una alta resolución en energía no una alta resolución visual y nuestro detector es algo así esta es la cámara que tenemos o sea que no tenemos tantos pixels como el detector de chandra así que lo que nosotros vemos es algo más como esto podemos decir bueno estamos viendo algo o no y realmente es la energía de los botones lo que estamos tratando de medir después del cuero nosotros determinamos que más o menos en esta área verde es que debería de aparecer casi o sea A y esta es la data que obtuvimos donde podemos ver que definitivamente había un fotón en esta área mucho más que en esta área pero eso se ve muy bien y este es el espectro que obtenemos esta es realmente la data que estábamos tratando de obtener el eje horizontal es la energía y esto es el número de botones que hemos visto entonces estas marcas aquí son diferentes elementos magnesio silicio oscuro y estas cuatro líneas en azul son las líneas de calibración que tenemos dentro del telescopio estas cuatro líneas negras que indican líneas de calibración pero todos estos botones de aquí son botones de Cassiopeia y podemos ver que donde esperamos ver magnesio estamos viendo señal donde esperamos ver silicón estamos viendo señal donde esperamos ver silicio lo vemos también sulfuro porque en sulfuro lo vemos así que tenemos data de Cassiopeia y ahora la estamos analizando además de Cassiopeia nosotros estamos en el espacio y en el espacio hay un montón de rayos cósmicos también pudimos observar varios eventos donde un rayo cósmico pasó a través del detector cuando pasa un rayo cósmico a través del detector le deposito un montón de energía y todos los fixos se prenden y podemos ver que todos los detectores a la vez están dándonos una señal y con esto podemos estudiar los rayos cósmicos en el espacio estamos haciendo ese análisis también y ahora estamos preparando esta data para publicarla en una publicación de astrofísica y eso es ahora el próximo paso y con eso voy a terminar para dar la conclusión básicamente estuvimos trabajando como 12 años en este cohete para el vuelo número 2 todo funcionó muy bien pudimos ver a Cassiopeia pudimos obtener un espectro que estamos analizando ahora mismo tenemos data nueva una data que nunca se había obtenido esta es la primera vez que un detector de este tipo un TPS después de transición superconductiva ha sido lanzado al espacio y con esta data ya hay varias hay muchas otras usos de esta tecnología que se están presentando para usarse en observatorios futuros y este cohete ha sido uno que ha podido demostrar que la tecnología es viable que se puede utilizar en el espacio y que es posible usar este tipo de tecnología para en un telescopio espacial muchas gracias preguntas la pregunta es desde que se lanza el detector hasta que llega cuánto tiempo está en el espacio es un vuelo bien rápido estamos tomando data el vuelo dura como 10 o 15 minutos estamos tomando data de Cassiopeia como por 5 minutos y eso es una de las razones que estamos estudiando a Cassiopeia porque Cassiopeia está cerca y el tiempo ya no podemos obtener muchos fotones de Cassiopeia en ese otro tiempo otra cosa que debo decir es que uno podría hacer la pregunta bueno y por qué no hacemos esto con un telescopio en la Tierra o en un globo resulta que estos rayos X no penetran la atmósfera o sea que aunque estés en un globo no puedes obtener estos rayos X porque simplemente la atmósfera que hay la para los rayos X la única forma de obtener esta data es ir al espacio y ¿Puedes poner el gráfico que tiene los colores que no se está o no está o no está el gráfico que tiene la que tiene la 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 que tiene la ¿Qué es lo que significa que los recortes están con el pixel? No todos los pixels estaban funcionando por una razón u otra entonces pues esos pixels que están en gris no obtuvieron data durante el vuelo lo bueno es que como nosotros ya sabemos la forma de Cassiopeia porque tenemos la imagen no estamos tratando de obtener la imagen estamos tratando de obtener el espectro así que aunque no tengamos todos los pixels funcionando como quiera podemos obtener muy buena data de la del objeto con los que tenemos ¿Qué es lo que se hace en el espacio ¿Tenemos continuando observando Cassiopeia o vamos a observar otro objeto? La pregunta es si tenemos en mente continuar observando Cassiopeia o vamos a observar otro objeto ahora mismo en el espacio hay un nuevo satélite japonés que tiene un nuevo tipo de detectores y está en órbita pero ahora mismo está en el proceso de chequearse observatorio funciona y todo se ve muy bien hasta ahora o sea que las posibilidades son bien altas de que funcione ese observatorio va a poder tomar data como esta pero mucho mejor porque van a poder mirar Cassiopeia por horas y horas y horas así que nosotros estábamos demostrando esta tecnología ahora que finalmente hay un observatorio en órbita entonces el cohete científicamente ya cumplió su misión porque ahora vamos a utilizar la data del satélite orbital para seguir estos estudios otra pregunta si la pregunta es cuánto cuesta estas misiones esta es ya una de las razones que hacemos estas misiones en suborbitares es que un satélite que está en órbita de NASA lo menos que te cuesta es como 300 millones de dólares uno con esta tecnología es más como un billón de dólares como mil millones de dólares estos puestos suborbitares cuestan alrededor de 10 millones de dólares o sea que de 10 millones a mil millones hay un montón de millones así que es una buena forma que no es barato pero comparado con mil millones de dólares es una buena forma de probar la tecnología antes de tomar el paso de construir un satélite y esa es una de las partes que estábamos probando con este programa y por eso es que NASA invirtió el dinero para que lo hiciera volviendo a la primera pregunta que era la pregunta básica la pregunta es ¿cómo este espectro nos ayuda a contestar la pregunta básica de dónde salen los elementos? bueno estas líneas tienen nosotros estamos en este momento midiendo estas energías con la precisión que podamos y eso nos da podemos compararla con modelos de las explosiones de los supernovas hay modelos que te dicen bueno esto es una idea de cómo explotan estas estrellas y si explotan de esta forma hacemos una predicción de la distribución de elementos de cuán rápido van de cuánto se calientan y eso nos da una idea de cómo de cuál esa energía debemos de ver en el espectro de la data que estamos obteniendo o sea ahora estamos mirando el espectro que obtenemos y comparándolo con esos modelos y esa comparación nos ayuda a decir bueno este modelo está prediciendo lo que vemos este otro modelo no entonces nos ayuda a mejorar los modelos de las explosiones de la de la de la supernova la otra cosa es que hablamos del efecto Doppler que nos dice que podemos determinar la velocidad de los objetos entonces también podemos hacer un mapa con el grosor de las líneas tiene que ver con cuánto material tiene hacia nosotros cuánto material tiene está moviéndose se está alejando de nosotros y con esa información también podemos mirar por ejemplo una pregunta que podemos hacer es ¿cuán esférica en la explosión de la supernova? ¿explota como una esfera? ¿explota como un... o... hay una figura 8 ¿de qué forma explotan estas estrellas? es que hay información que nos da nos da data para poder determinar esa esa información que otra vez va a los modelos de las explosiones para entender cómo es que eso pasa y de esas explosiones entonces podemos pasar a preguntar cómo es que ese material llega a otras estrellas en que cómo se distribuye para ver para entender mejor esa evolución de la explosión a la formación de nuevos planetas con elementos como el como el de nosotros que tiene elementos que necesitan para la vida la última bueno pues muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.